La cuenta de... Se viene, se viene, se viene y contamos... Uno, dos, tres... ¡Combote! Y arranca enganchado. Se engancha el pollo, se engancha Javier. Se engancha con las chicas, las chicas van avanzando, excelente. Buen desarrollo, se engancha Careca, se engancha por el otro lado. Junto con Tufillo y Pepe Tola. Y si también, y se engancha Laila. Se engancha al final Ana Paula. Esto es cuestión de quién desea más la victoria. Esto es cuestión de quién es... ¡Ay, ay, ay! ¡Se cayó Ana Paula! Ana Paula no está funcionando correctamente en el juego. Y viene corriendo, pasa Tufillo. Pasa Isi, pasa Javier. Pasa Laila. Pasan todos los naranjas, Seredia. Bastante igual en los equipos. Un pequeño error hizo que se quede atrás. Rezagado el equipo azul. Se vuelve a caer. Y el equipo llegó. En un final no de infarto. Un final esperado porque realmente desde el principio la prueba fue dominada por los naranjas. Y estos tres puntos se los lleva el equipo. Yo soy naranja. Yo soy naranja. Naranja, naranja, naranja. Y sin color los puntos. Los naranjitos siempre van a triunfar. Yo soy naranja. Ok. Yo soy naranja. Yo soy naranja. Perfecto. ¿Cómo? ¿Qué pasó con el combate perfecto? No hemos recibido el premio. Tranquilos chicos, tranquilos. No coman ansias. ¿Quién les ha dicho que se han olvidado el combate perfecto? Que no han recibido premios por el combate perfecto. ¿Usted considera que uno de los premios va a ser poder quedarse en el programa después de que venga el equipo EFE? Acabar con todos los que no tienen buen rendimiento. Espero que usted esté del lado de los que sí tienen el rendimiento suficiente. A la producción no se le olvida nada. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo me hago un ratito. Ya, Paula. Diga, diga, diga. A ver, para todo el Ecuador y principalmente para el que veo y el empalme que son vecinos están cerca. Mañana nos... ¡Vamos a estar todos los naranjas! ¡Uh! ¡Toma gente de Quevedo que nos quiere apoyar! Mañana vamos a estar en Quevedo a las 9 de la mañana afuera del shopping center en Quevedo. Toda la gente que ve en Palmeña, Bocachella, de todas partes que estén cerca. ¡Buenas vecinas! ¡Buenas vecinas a todos! ¡Apoyar a la que ve! 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 A ver, vamos a aclarar... ¡Vamos a aclarar! Me corrige el señor La Voz si me equivoco. Dígame, Lesslie. Vamos a aclarar el tema del combate perfecto. El día de la nominación, a los azules se les restó un punto a cada uno y no se lo hizo a los naranjas porque ellos ganaron. Así es. Así que a los azules sí se les restó y esa era parte del premio. Cobrado ese combate perfecto. Ese es su premio, chicos. Confirmado. Ya no pidan más premios. Quiero decir... Quiero decir algo, de verdad, producción. Me parece que están demasiado preocupados por el premio. Los chicos de los naranjas están muy preocupados por un premio. Yo no estaría preocupado por un premio. Yo estaría más preocupado por el tema que se viene encima de todos ustedes. Ese equipo F no es ninguna broma. Señores, la resistencia de esos muchachos que quieren quedarse con sus puestos es impresionante. Es bárbara. Y yo les recomiendo a todos ustedes que si quieren quedarse aquí... Porque la estadía de todos y cada uno de ustedes está en juego. Si quieren quedarse en el reality, empiecen a preocuparse menos por las recompensas. Y empiecen a preocuparse más por quedarse y jugar como tienen que jugar. Y les digo algo. Nadie está seguro. Eduardo, Pepe, Fanny, Martín, Ana Paula, todos ustedes tienen que empezar a preocuparse. Usted lo acaba de decir, Carlos José. Los chicos deberían de tratar de fortalecer sus debilidades. Porque el equipo F ha estado viéndolos todas las noches. Los estudian. Los estudian. Han estado viendo cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. No han parado de entrenar. Entrenan todos los días. Todos los días. De hecho, han habido muchos comentarios acerca de lo que va a pasar. Pero no solamente acerca de lo que va a ocurrir, Jorgito. Sino también algo que se dio la noche de ayer. Póngame triple música de... No, de nada. Quita eso. Porque no es nada de romance. Es lo que pasó entre Fanny y Brad. Brad ha traído cola. Ayer Brad simplemente no quiso nada que ver con este reto donde tuvo que sentarse en una mesa a compartir con Fanny. De pronto hubieran aprovechado la ocasión para limar las perezas. Y yo no sé de dónde resulta ese problema entre los dos. Sin embargo, el señor Brad Borjaito mantiene su palabra. Que no le interesa hacer amistad con la señorita Fanny Garcés. Ajá. Este hombre ya está... Hágame una pregunta. Hágame una pregunta. Dígame cómo era cuando era chiquito. Y yo le hablo media hora. Dígame, dígame. ¿Cómo era usted de chiquito? Pequeño. ¿Cómo se siente en el equipo azul? Bien. ¿Qué piensa la situación con Fanny Garcés? Nada. Es una gota. Es una gota de agua. ¡Gracias, ¿no? Ahí está. Vamos a ver un video acerca de lo que pasó anoche. Vamos a ver. En ese caso. Caso. El diablo es malo y nos corrompe. Rompen. ¡Gracias! ¡Gracias!